Después de haber inaugurado la primera promoción de las maestrías de educación, convención en evaluación y acreditación, la Universidad Nacional San Marcos, en convenio con el GAT, brindan profesionalización de cuarto nivel al Cantón Guaquilla, la provincia del Oro y el país. Se inauguró la segunda promoción de las próximas maestrías en el sector. El profesor Vicente Guillén es coordinador, quien renunció por motivos personales, dejando al cargo al licenciado Sandro Aguilar, actual rector del Colegio Municipal Monseñor Leonidas Proaño. El alcalde, en su intervención, mencionó la oportunidad y cómodos precios, con una contraparte para que de esta manera nuestros maestros de primer y segundo módulo se profesionalicen, exclamó el burgo maestre. La universidad que nos ha quedado sin prevenir las circunstancias nacionales, como que está transparando fronteras, para decirle a la tira de él que para decirle al linda, que si es posible avanzar, cuando existe la voluntad. La vez de contexto, quiero expresar su gratitud. A usted, doctor Elias Mejía, a través de un señor delegado, el señor director de la Universidad de San Martín, por haber llegado esta oportunidad en Ecuador, por haber llegado esta oportunidad a nuestros maestros, por haber creado el único derecho de la Secretaría. En todo el momento, en todo el momento, un contacto que se aprecia, para decirle que el grado es que contiene la historia de que los abandonaron el día de hoy. Por su parte, Percy de la Cruz, delegado del director de la Universidad Dio, inaugurado la segunda promoción de maestrías en Guaquillas. El doctor Elías Mejía, decano de la Facultad de Educación, destacó la realización del proyecto. Estamos seguros que su gestión es muy eficiente en bien de su ciudad, culminó el decano. Este proyecto es el principal de la Facultad de Educación, que está contigo en su área y de la Facultad de Educación. En el principio, el proyecto de la Facultad de Educación es un proyecto de la Facultad de Educación, que está contigo en el caso de la Facultad de Educación. De hecho, esta semana, el plato de la Facultad de Educación es un estado de Derek Fox, sembrava el hito de la Facultad de Educación más allá de la relación, es importante que necesitan el desarrollo de los pacientes que necesitan que las autoridades desclamación mediales y de las que necesitan acusar y garantirse a las autoridades, también a ser una dirección multivan y como trabajadores. Gracias.